Uh, well it's all I need to get, man Nada, restame otro rato Déjame que soy sincera Tienes tiempo que yo trato Llevo el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando no se enrolan, dale Nada, restame otro rato Apochame la vida entera Aventando pa' atrás, te ahogando Fichando si las manos seguimos lanzando Cortes y tratando, que fando Que ando en las flores que viejos nos he fumando Porque yo ya sabía lo que quería Que de comprarnos un terreno construimos la vida Lo que contigo lo sabía Tú y yo vamos con la media Siempre voy a querer saber si va bien todo en tu diente Te va a estudiar Es lo que me importa a mí Y si vamos tarde por tu cuerpo Decir que es lo mío Aventando pa' atrás, te ahogando Sin saber si las manos seguimos lanzando Lo que sigo tratando, que fando Creando las flores que viejos nos ve fumando Aventando pa' atrás, te ahogando Aventando pa' atrás, te ahogando Y si vamos tarde por tu cuerpo Y si vamos tarde por tu cuerpo Y si vamos tarde por tu cuerpo Aventando pa' atrás, te ahogando